Bueno, mis amigos, regresando a Queremos Acción y ya ustedes saben, Queremos Acción es un situal donde estamos buscándoles medidas a corto y a mediado plazo para erradicar esta malignidad social que es la violencia de género. Con nosotros se encuentra la senadora Marisa Jiménez Santorini, por ustedes cariñosamente la conocen como Marisita. Muchísimas gracias, senadora, por estar con nosotros. Buenos días, gracias por estar ustedes, darme la oportunidad de compartir con ustedes y a ti, Geraldine, por darme este espacio. Para mí es un placer especialmente tener el punto de vista suyo, un punto de vista fresco, pero además por el punto de vista de madre, hija, nieta, ciudadana, un madre con tres hijos, que me imagino que en esta época se le hace un poco difícil a uno como padre criar a estos muchachos como ciudadanas, como todas estas anteriores. ¿Qué opina, Merita, cómo se siente con los más recientes femicidios que hemos visto en Puerto Rico? Yo creo que como la mayoría de las puertorriqueñas y puertorriqueños, muy triste, porque solamente a veces pensamos en la víctima, pero también yo pienso en el victimario, en esa familia que también se destruye por esta acción de este victimario ante esta mujer o a su pareja. Así que como madre, como futura abuela, porque próximamente voy a ser abuela en septiembre de una niña. Ah, pues está en el comité mío, senadora, yo soy abuela de una nena, así que estamos en el mismo comité, y Soela Boy también es abuela de una nena. Me preocupa porque tengo dos hijas mujeres y un hijo varón, y si pendiente estoy a que mis hijas tengan relaciones sanas con su pareja, también estoy bien pendiente a mi hijo varón, pues por las presiones, por a veces no sabernos comunicar, a veces pensamos que lo hemos hecho todo perfecto y nos damos cuenta cuando ocurren cosas como estas, que no necesariamente han habido pequeños detalles que a lo mejor se nos quedaron en el camino. Y nos hace reflexionar, así que creo que como todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, ha sido un tiempo de reflexión de qué estoy haciendo yo como ciudadana para erradicar esto, pero no solamente desde el punto de la víctima. Yo creo que esto no debe llegar aquí. Si empezamos a trabajar con los victimarios, no vamos a tener víctimas, porque una vez ya tenemos esa víctima, es muy triste. Ambas familias se nos destruyen, son familias puertorriqueñas que se nos destruyen ambas familias. Qué bueno que trae ese aspecto y esa perspectiva, porque yo entiendo que para prevención es sumamente importante comenzar ese diálogo y trabajar con el agresor, con la persona que empieza desde joven a mostrar señales de agresión, de ser volátiles, de tener un temperamento más agresivo, sean jovencita o jovencito. Correcto. Como familia, o sea, entiendo también que vemos mucho que queremos dejarlo todo, educación, sin embargo, usted dio un punto bien clave y ha persistentemente hablado de la familia, donde entiendo que comienza el diálogo sobre el respeto mutuo para poder entonces complementar a lo que es el sistema educativo. Yo, ¿verdad?, con mucho amor y mucho respeto le digo esto a las madres, la mayor encargada de la crianza en Puerto Rico, aunque suene duro todavía, esa es una realidad que vivimos como país. No podemos seguir cegando las cosas, todavía hay mucho que mejorar en ese aspecto, porque los hombres también tienen que ser parte de la crianza. Como madres, cuando nosotros, todas las hemos vivido. Cuando tenemos un hijo con situaciones, que puede ser esa situación que usted dice, que se torna violento, que a lo mejor no tienen un buen manejo de la ira, que hemos hecho todo, pero no queremos reconocer que nuestro hijo tiene un problema. Desde pequeño, a veces eso se empieza a ver desde pequeño. Yo lo digo con el mayor del amor, ¿verdad?, hacia las madres puertorriqueñas, las abuelitas, a todas las que criamos hijos. A veces se nos hace tan difícil aceptar que hay una situación, o con la niña o con el niño, a lo mejor de poder manejar la ira, la violencia, y decimos, no, es que lo minimizamos. Es que le dan esa rabieta, es que tenemos que empezar a trabajar en casa, en casa es que tenemos que decir, mi hijo tiene un problema, mi hija tiene un problema, yo lo tengo que ayudar. Y sé que es duro, porque nosotros todos idealizamos nuestros hijos. Todos queremos, yo me acuerdo cuando era chiquita, mi mamá siempre decía, yo quiero que tú seas esto, yo quiero que tú seas lo otro, mi abuelo igual, y yo creo que a usted también le pasó lo mismo, y a todos los que nos están viendo. Porque idealizamos nuestros hijos, pero hay momentos en donde tenemos que pararnos, y decir, mi hijo tiene este problema, tengo que ayudarlo. Y esto a veces comienza desde pequeño, con conductas oposicionales desafiantes, que no tenemos herramientas para bregar con esto. Y luego, esta familia puertorriqueña, tiene un victimario que hace algo indebido, y la familia llora y sufre también a ese victimario que cometió ese acto violento. Así que, como bien estábamos hablando, esto tiene que comenzar en la casa. Esos primeros detalles que nos da este jovencito, esta niñita desde pequeño, niñito, de que no tenemos buen manejo de la ira, que me dicen algo contrario, y yo me molesto, y tengo un arranque. Hay que velar esos arranques. No podemos minimizar, madre, que nos escuchan. No podemos minimizar nada de esto. Los adolescentes cuando empiezan a tener esas primeras relaciones, no solo podemos dejar a la clase de salud. Esto es responsabilidad nuestra. No podemos enseñarle que cada uno se pertenece a sí mismo. Nadie es dueño de uno. Tú no eres dueño de tu noviecita o de tu noviecito. Creo que hay una cuestión que es mucho, que tiene que ver mucho con el seno del hogar. La escuela definitivamente juega un área importante, pero somos nosotros los padres, madres, cuidadores, los que tenemos que empezar a detectar dónde está el problema para empezar a tratar de solucionarlo para que no lleguen a ver víctimas. Yo me da mucho dolor que estemos pensando siempre en las víctimas. Tenemos que empezar a pensar en prevenir que llegue esa víctima, porque una vez está la víctima, como dije desde el principio, sufre toda la familia, ambas familias, hijos que se quedan, madres que lloran, un hijo que va preso, o madres que lloran, un hijo que murió. Así que tenemos que empezar desde el seno del hogar, y lo primero es prevención y educación en cuanto a los hogares, o los hogares. Mamá que me escucha, si el nene se torna violento, hay que hablar con él, y si no, buscarle ayuda. Y esa ayuda, en mi humilde opinión, tenemos que empezar a enfocarnos, a buscar esa ayuda, que no llegue a lo punitivo. O sea, la cárcel puede ser que sea algo complementario, todo depende de cuál ha sido el delito, sin embargo, ya cuando empieza a entrar al sistema, debemos tener unas medidas que no lleguen al encarcelamiento, que sean más educativas y enfocadas en tratar esa situación, porque pueden ser patrones aprendidos, pueden ser patrones genéticos, porque uno no lo puede descartar, hay un factor científico que puede hacer o recopilar información para estereotipar ese agresor o esa agresora. Sin embargo, no queremos llegar ahí, queremos buscar educación. En el caso del Senado, senadora, ¿cómo usted ha visto reaccionar hacia este tema? ¿Y qué medidas ustedes entienden que pueden implementar a corto plazo? ¿O uno o dos que me pueda mencionar que ustedes estén trabajando con ellas? Mira, hace poco se sometió a un proyecto que es el PS 130. Yo no estuve todo de acuerdo con el proyecto, aunque es para elevar a feminicidio, cualquier asesinato que sea contra la mujer, porque no trabaja con la prevención. es como bien comenzamos a decir, es ya cuando ya la persona muere, pueden hacer que personas piensen hacer un delito, pero es muy efímero eso, es relativo, en adición a eso, eso es lo que no queremos, seguir perdiendo familias puertorriqueñas de ambos lados, queremos que las familias puertorriqueñas estén, ¿verdad?, lo más sanas posible, que puedan disfrutar sus familiares, y no seguir perdiendo jóvenes o mujeres, como lo vimos en estos días, ¿verdad?, que tenían edades sumamente productivas, y no pudieron lograr sus sueños muchas de ellas. A mí el caso de Andrea, aunque ambos fueron increíblemente terribles, me ha dejado pensar mucho, sin hacer juicio sobre nadie, estuvo desaparecida varios días y nadie se dio cuenta, y eso, ¿verdad?, mujer que me escuchas, a veces estás pensando tanto en ayudar a todo el mundo, en atender el problema de este, el problema del otro, y nadie a lo mejor está pensando en ti, así que es importante que pienses siempre en ti, aunque tengamos hijos, nietos, esposos, siempre hay que pensar en uno. En mi caso, ¿verdad?, yo hice la resolución del Senado 201, para investigar los grilletes, en Río Grande, que es de mi distrito, en esos mismos días, hubo un joven que se quitó el grillete, y agredió severamente a su pareja. Cuando hemos estado investigando referente a esto, pues los grilletes no están suficientemente supervisados, así que hay muy poco personal, estos son unas cámaras, como si fuera un GPS, que están registrando constantemente este grillete, y en lo que se quita el grillete, tenemos que proveer seguridad a las víctimas, no es al imputado, el imputado se puede escapar por ahí, pero lo que necesitamos inmediatamente es defender esa víctima, proteger esa víctima, ¿dónde está?, decirle, muévete al cuartel más cercano, vamos de camino, no hay suficientes empleados para hacer esto, nos dimos cuenta que la información no está actualizada de nuestras víctimas de violencia doméstica, así que, para comenzar, estamos comenzando con este proyecto. Otro de los proyectos que yo radiqué, es el proyecto 277, que es de la ley 300 de los, la ley de ofensores sexuales. Esta división no tiene suficientes recursos, entonces nosotros le estamos proponiendo al Departamento de Hacienda que se cobre 5 dólares a la certificación que hay que sacar, ¿verdad?, para poder hacer algunos servicios como Uber y otros servicios que se dan, que solicitan esta certificación de ley 300, 5 dólares para poder darle fondos a la ley 300, que los ofensores sexuales también están dentro de lo que puede ocurrir, que haya este tipo de conducta contra la mujer o contra cualquier pareja. La mitad y la otra mitad para la procuradora a la mujer, porque yo entiendo que la procuradora ha intentado, pero no ha sido lo suficientemente efectiva. Yo tengo muchas comunidades desventajadas en mi distrito, mi distrito es un distrito del área del este, el área este pues ha sido lamentablemente mal llamada, como zona de pobreza, la ruta del hambre, donde los huracanes constantemente entran, así que eso hace que la economía sea un poco lenta y que no tengamos los beneficios que tiene en otros lados. Tengo muchos residenciales públicos, comunidades desventajadas, y pienso que la procuradora debería enfocarse en hacer buenas conferencias, buenas charlas. Yo nunca he visto ninguna, yo nunca he visto ninguna charla donde estén hablándole a estas mismas madres, no solamente a los niños, a las madres. Mira, usted misma es la que no puede tener una relación violenta, hay que quererse, de empoderamiento, donde ellos tengan unas herramientas, porque a lo mejor estamos pidiendo que en casa, sea que identifiquemos esta conducta violenta del niño, pero si mamá no tiene la herramienta también, y ha vivido desde las niñas, una situación violenta, y después tuvo un papá violento, un esposo violento, ¿cómo puede ayudar a su hijo? Pues vamos a darle estas herramientas, vamos a llegar hasta las comunidades más desventajadas, donde puede surgir. Hay una directora en Carolina, que la escuela se llama Jesús María San Román, esta escuela es una escuela de kinder a quinto grado, ella quiere que hagamos con ellos un plan piloto, donde podamos unir el departamento de la familia, el departamento de educación, corrección, la división de ley 300, y la división de violencia doméstica, y la procuradora, donde hagamos un proyecto piloto, porque ella es una comunidad desventajada, hay un sinnúmero de comunidades a su alrededor, incluyendo emigrantes. En estas clases virtuales, ellos se han percatado de tipos de violencia doméstica, dentro de la misma clase, escuchan a los papás peleando, eso ha salido a la luz pública, de que ha habido papás que le han dado a sus niños, o a su pareja, así que tenemos que comenzar en vivo, ya no se puede esperar más, así que esta directora me solicitó ese proyecto, que lo vamos a empezar piloto, para luego ver si podemos llevarlo al departamento de educación, y hacerlo un proyecto de ley, donde ella inculque, al final sea inculcar valores, de cosas de respeto, que los valores no pasan de moda, el decir gracias no pasa de moda, el decir por favor, el respeto, el respeto, el respetar los espacios personales, nosotros estábamos hablando hasta de los seis pies ahora, con esto de la distancia, esa parte de lo que es el respeto, y el espacio personal de cada persona, y estoy bien entusiasmada con este proyecto, Geraldine, de esta directora, que se unió a un montón de mujeres en esa escuela, que son mujeres empoderadas, quieren todo este coraje que le da a los niños, hacerlo a través de que ellos puedan, a través del arte, canalizar ese coraje, el dolor, las frustraciones, igual con el deporte, así que, sabrán de nosotros, porque vamos a estar trabajando este proyecto, que me parece uno, extraordinario, para comenzar a bregar con los papás, pero también con los niños, para poder canalizar la ira, y al final, terminar con una campaña de valores, donde los valores no pasan de moda, gracias, por favor, siéntate aquí, todas esas cosas, poderlas hacer, y así se va a llamar, los valores no pasan de moda. Senadora, me encanta la iniciativa, voy a seguirla muy de cerca, en lo que necesita, aquí públicamente, le digo que a las órdenes, porque yo creo mucho, en lo que son los valores, desde la casa, y si podemos darle esa continuación, en las escuelas, muchísimo mejor, yo me acuerdo, que hace 20, 30 años, era parte del currículo, tener una clase de valores, de respeto, del por favor, las importancias del favor, y gracias, y demás, y eso desapareció, porque no era importante, mira donde estamos ahora, así que, ciertamente, la felicito, excelente iniciativa, ha sido un placer, porque lamentablemente, el tiempo no traiciona, y yo sé que está, muy ocupada, senadora, no será la última vez, definitivamente, gracias. Gracias a ustedes, y saben que vamos a seguir trabajando, y les dejaremos saber, de este proyecto que tenemos, para los niños, que Dios me los bendiga mucho. Gracias, y a ustedes, gracias por sintonizar, otro episodio, de Queremos Acción, recuerden que mañana, tienen una cita con nosotros, a las 6 de la tarde, linda noche.